Me acuerdo con nostalgia de aquel verano, cuando yo tenía 10 u 11 años, en que me dio por leer novelas del oeste. Mi familia había alquilado un apartamento en Cádiz que contaba con un receptáculo muy pequeño, quizá una antigua alacena, en la que los dueños habían instalado una cama. La estrechez de la pieza, sin ventanas, no permitía siquiera una mesita de noche y aún menos una mesa de escritorio o un armario. Aún así, en aquella suerte de búnker encontré mi paraíso particular. Como digo, leía novelas del oeste, de Marcial la fuente Estefanía, de Silver Kane y otros escritores cuyos nombres he olvidado. Eran narraciones mecanizadas, rígidas en sus tramas, sin grandes disquisiciones intelectuales, huérfanas de originalidad y articuladas mediante un lenguaje mundano. Podía escribirse un ensayo sobre los numerosos defectos y carencias de estos libros, pero me voy a limitar a señalar un punto a favor. Eran mis novelas. Eran los libros que aquel verano me ayudaron a desvincularme del entorno familiar y crear mi propio espacio de imaginación y fantasía. Cansados de mi aislamiento, mis padres me afeaban mis idas y venidas al kiosco de turno, donde los pistoleros más rápidos del lugar imponían su ley. Terminado el verano, las novelas del oeste dejaron de formar parte de mi vida y, por extensión, de la de mi familia. Con el paso de los años he aprendido a distinguir los libros que tienen calidad literaria de los que no. Pero a la larga un buen libro es el que te hace sentir bien. Mi casa, atestada de volúmenes, es hoy, como la alacena secreta de aquel verano, mi paraíso particular. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Ha sido este el episodio 14 de libros.fm de hoy 8 de marzo de 2017. Ha sido un podcast muy breve en el que, como habéis escuchado, lo que hacía era rescatar una estampa de mi infancia en la que me dio por leer en una época bastante corta durante un verano muchas novelas del oeste, ¿no? Y, bueno, desde entonces se diría que no he vuelto a leer novelas del oeste, al menos no aquellas novelas del oeste. Nada más por hoy. Os convoco a que sigáis escuchando los podcasts literarios de libros.fm y de literatura.fm. Y si necesitáis los servicios de un corrector de estilo para vuestro manuscrito, porque estáis pensando en publicar un libro o presentaros a un concurso literario, pues no tenéis más que solicitarme un presupuesto, que podéis hacerlo entrando en mi blog correccioniestilo.com. Nada más por hoy. Muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!